Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 47, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 911. Las nuevas teologías. Caracteres generales. 1011. La aceleración de la historia que se verificó en los años 60, después de la puesta en marcha del proceso de distensión internacional y de la instauración de un clima de confianza hacia el futuro y hacia los cambios, tuvo profundas repercusiones también sobre la teología. Por lo que se refiere al catolicismo e indirectamente al cristianismo mundial, la gran novedad del periodo fue indudablemente el concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962 y cerrado por Pablo VI en 1965, que, en vez de traducirse en una enésima denuncia de los extravíos del mundo moderno, se concretizó en cambio en una renovación global de la iglesia, parangonable por su radicalidad, al llevado a término por Juan Lutero y Calvino en la época de la Reforma. En efecto, persiguiendo el ideal de la puesta al día, promovido por Juan XXIII, el concilio, no sin luchas y laceraciones internas, acabó por abrir, como se dijo, la iglesia al mundo, superando definitivamente aquello que H. Kung ha denominado el paradigma medieval contrarreformista. Como lo testigo en los diversos documentos publicados, sobre todo la Gaudium et Spes, el concilio asumió una actitud irénica y optimista con respecto a la civilización moderna, pasando abiertamente, después de siglos de relación defensiva, del anatema al diálogo. Por este esfuerzo suyo de coordinar iglesia y mundo, el Vaticano II puede ser considerado como el histórico punto de llegada de los proyectos de renovación surgidos en los decenios anteriores, y como la sustancial rehabilitación de aquellas corrientes teológicas que habían luchado por una iglesia más sensible a los signos de los tiempos. El concilio ratificó también el derecho a la libertad religiosa, defendido por los católicos liberales y rechazado por el sílabus, dejando de lado el ideal de una iglesia de estado. Llegará un día en que la discusión sobre la libertad religiosa se contará sin duda entre los eventos más importantes del concilio. Repitiendo el eslogan anteriormente citado, en esta discusión se consumaba en la basílica de Pedro el fin del medievo e incluso el fin de la era constantiniana. Además, aún sin enfrentarse explícitamente al problema de la posición del teólogo en el interior de la iglesia, el concilio pareció atenuar la doctrina del magisterio como principio de la teología y norma próxima y universal de verdad, en la cual habían insistido las encíclicas del 800 y primer 900 y pareció conceder una mayor libertad a la investigación teológica. Junto al Vaticano II, otro factor que ha sido considerado como uno de los epicentros ideales de la teología actual, sobre todo protestante, ha sido el descubrimiento póstumo de Bonhoeffer, que paralelamente al éxito de las obras de Tillich ha contribuido a llamar la atención de los estudiosos sobre el problema general de la fe en el mundo, en un mundo convertido en adulto. ¿Es posible creer y al mismo tiempo vivir en el siglo XX y en su cultura sin que las dos cosas se encuentren en contraste entre sí? Se trata de una pregunta que, formulada de otro modo, se encuentra, además de en Tillich, también en Rudolf Bultmann, en Dietrich Bauer, John A. T. Robinson, Paul von Buren, etc., en toda la nueva teología. Si tuviéramos que agrupar y tipificar las nuevas teologías en base a las coordenadas teóricas que definen el campo temático de sus investigaciones, podríamos distinguir entre 1. Teología ligadas a la problematización de la secularización. 2. Teología ligadas a las problemáticas de la renovación del pensamiento católico y de la puesta al día de la iglesia promovida por el Concilio Vaticano II. 3. Teología ligadas a las problemáticas de la esperanza. 4. Teología ligadas a las problemáticas de la liberación y de la praxis. 5. Teología ligadas a las problemáticas hermenéuticas y a las epistemológicas. 6. Teología ligadas a las problemáticas de la identidad y de la especificidad cristiana. Detengámonos brevemente sobre estos puntos, que constituirán materia de tratamiento analítico en las páginas siguientes. Las problemáticas de la secularización han ocupado buena parte de la teología protestante y católica de los años 60. Partiendo del presupuesto sociológico filosófico del triunfo, en el ámbito de la civilización contemporánea, de formas de vida laicas y desacralizadas, y de que el cristiano, al menos por lo que se refiere al primer mundo, se encuentra viviendo en un contexto religiosamente indiferente, no cristiano o sedicente post cristiano, donde el ateísmo, de fenómeno de élite, se ha convertido en fenómeno de masa. Este tipo de teología, representado sobre todo por H. E. Cox, ha proclamado la necesidad de una alienación del cristianismo con las nuevas estructuras sociales del hombre metropolitano o tecnopolitano. Partícipe de las mismas problemáticas es también la teología de la muerte de Dios, encarnada sobre todo por autores como W. Hamilton y T. J. J. Altícer, que han propuesto una aceptación total de la secularidad hasta el extremo límite del ateísmo y del más completo horizontalismo historicista. La problemática de la renovación de la teología y de la puesta al día de la iglesia han ocupado antes, durante y después del Vaticano II a amplios sectores de la cultura católica. El representante más conocido de estas temáticas ha sido Karl Rahner, el teólogo puntero del concilio y el teórico de aquel giro antropológico, gracias al cual, desde los años 40, el interrumpido diálogo con los representantes de las modernas filosofías y teorías de la historia se ha retomado de nuevo y precisamente allá donde se había interrumpido, en la discusión con el Kant de la crítica trascendental y con el idealismo alemán, teniendo en cuenta el encuadre categorial de la fenomenología del existencialismo del personalismo. La problemática de la esperanza, que se inscribe característicamente en el clima de espera de los años 60, ha dado origen a un amplio movimiento teológico interconfesional que ha desembocado en el pensamiento de J. Mollman y, en parte, en la teología de la revelación como historia, de W. Panenberg. Dado por hecho que la teología no es una reflexión a posteriori sobre el mundo, sino un activo pensar hacia adelante, tal corriente, como afirma Cox, en no dejarlo a la serpiente, ha contribuido a difundir la idea según la cual el único futuro de la teología es convertirse en teología del futuro. En estrecha conexión con la problemática de la esperanza se halla la de la liberación y la de la praxis. Problemática, que en teología, se ha traducido en una serie de corrientes interconfesionales que tienen como objeto la liberación de la humanidad de toda forma de esclavitud y de alienación, social, racial, sexual, ambiental, teología política, teología negra, teología de la liberación latinoamericana, teología feminista, teología del ambiente, etc. Poniendo el acento sobre la praxis, es decir, sobre el paso de la contemplación a la acción, estas teologías se han propuesto demostrar cómo el cristianismo no es un obstáculo para la liberación de los pueblos, según el esquema típico de la cultura laica del 800, sino más bien un impulso o un vehículo para alcanzar tal objetivo. Para defender estas tesis, las teologías de la liberación y de la praxis no han ahorrado críticas contra el cristianismo metafísico e intimista de la tradición y contra la política conservadora del magisterio, dando por descontada la validez de la denuncia marxista y neomarxista de la impotencia de la iglesia ante los problemas estructurales del mundo. Ella se enfurece con las camisas rotas, pero no con los slums, con sus chiquillos medios desnudos y hambrientos, y sobre todo no lo hace con las circunstancias que mantienen en la miseria a las tres cuartas partes de la humanidad. Ella condena a las muchachas desesperadas que abortan un embrión, luego extienden sus bendiciones a la guerra que mata a millones de hombres. Ella ha estatalizado a su dios, lo ha estatalizado en una organización eclesiástica y ha heredado el imperio romano bajo la máscara del crucifijo. Otra problemática típica de la teología contemporánea es la hermenéutica, que aún habiendo encontrado sus manifestaciones más conocidas en los teóricos de la nueva hermenéutica, en los neobultmanianos y en Echeliveki, Echelivex, ha acabado por implicar a todas las teologías actuales. Distinta, pero relacionada con la problemática hermenéutica, es la epistemología, que, partiendo de la constatación de que en las modernas universidades la teología es tan poco reina como la iglesia, es aún en el mundo moderno la corona de la sociedad. Se ha interrogado, sobre todo con Panenberg, acerca de los fundamentos de la legitación de la teología misma, en el ámbito de una confrontación crítica con las perspectivas más actuales de la filosofía de la ciencia. Todas estas aproximaciones, más allá de sus diferencias específicas, presentan varios puntos de vista en común. Empleando un término que Kuhn ha utilizado en epistemología y que Kuhn, siguiendo sus pasos, ha introducido en la teología, podríamos decir que entran en un mismo paradigma o modelo interpretativo general, definido por algunas elecciones metodológicas y teóricas de base. Ante todo, la nueva teología, de acuerdo con la forma mentis de la modernidad, se caracteriza por un acentuado interés por el hombre, concebido como punto de salida y meta de llegada del discurso teológico. Profesando una forma de antropocentrismo metodológico que se opone al cosmocentrismo de los griegos y al teocentrismo de los medievales, los nuevos teólogos, desde Ranner a Gutiérrez, de Cox a Metz, consideran en efecto que la teología, aun teniendo como centro absoluto la palabra de Dios, no puede hacer menos que pasar a través de aquel primer captante y destinatario último del mensaje salvador que es el hombre. En consecuencia, la nueva metodología será más introversa o por lo menos antropoversa que extroversa. En el binomio sujeto-objeto partirá mucho más del sujeto que del objeto, desde lo bajo, como se dice, antes que desde lo alto, del interior antes que del exterior. En otras palabras, la nueva teología es un discurso hecho, inciso A, al hombre, inciso B, sobre el hombre, inciso C, a la medida del hombre, es decir, según sus instancias, su mentalidad, su lenguaje, a la luz de la revelación divina. En este sentido, se dice que en teología ha habido un giro antropológico. En segundo lugar, la nueva teología se caracteriza por su atención hacia otra categoría típica de la modernidad, la historia. En efecto, más que hacia las estructuras inmutables y metatemporales de la metafísica clásica, los nuevos teólogos se muestran sensibles hacia las estructuras dinámico- evolutivas de la experiencia y hacia el específico contexto sociocultural en el cual los hombres trabajan. Esta mediación de la teología con la historia se acompaña de una desespiritualización y desprivatización del análisis, que se muestra dirigido a reformular el mensaje evangélico en términos socialmente relevantes, a través de un tipo de razonamiento que postula el paso de una razón teórico-contemplativa, para la cual los significados de la fe son instituidos independientemente de la acción, a una razón práctico-social, para la cual la ortodoxia es tal sólo en la ortopraxia. En tercer lugar, la nueva teología se caracteriza por el ideal de un hablar creíble de Dios, que tenga en cuenta las inquietudes, las necesidades y la mentalidad del hombre contemporáneo, tal como se expresan a través de los conceptos y el lenguaje de determinados filósofos, existencialismo, neopositivismo, marxismo, etc., o de algunas ciencias humanas, sociología, psicología, antropología, etc. De ahí el polémico rechazo del lenguaje ya de suetos de tipo platónico, aristotélico, tomístico, etc., y la vistosa alienación de los teólogos en las corrientes filosóficas de moda, a través de una aproximación ya no renunciataria, teología liberal, neopositiva, teología dialéctica, sino crítico-integrativa. Aproximación que consiste sustancialmente en mostrar cómo el mensaje cristiano tiene la capacidad de salir al encuentro de las expectativas del hombre de hoy y de proponer soluciones consideradas más eficaces que las avanzadas por las diferentes filosofías. Por ejemplo, Tillich, ante un hombre presa de la angustia y adoctrinado en el existencialismo, ha presentado a Cristo como el nuevo ser, que lo salva de la nada. P. Van Buren, a un hombre respetuoso de los cañones de verdad de la ciencia y empapado de neopositivismo, le ha ofrecido un evangelio secular. J. Mollman, a un hombre proyectado hacia el futuro y fascinado por las filosofías de la revolución, le ha propuesto la dimensión escatológica de la esperanza. J. Mollman, a un hombre oprimido por las injusticias e influido por el marxismo, le ha indicado la figura del Cristo salvador, y así sucesivamente. En cuarto lugar, la nueva teología se caracteriza por una toma de conciencia de la naturaleza inevitablemente perspectual y falible de sus tesis. En efecto, los nuevos teólogos se han dado cuenta del círculo hermenéutico que se hay en la base de toda afirmación sobre el mundo, y han constatado definitivamente que la teología no es un tema, es una época construida de una vez por todas, como si fuera una geometría sobrenatural que se perfecciona y aumenta deductivamente a partir de los articuli fidei. Como la ha concebido una cierta escolástica, sino una actividad que vive en situación relacionada con los diferentes contextos culturales que es la línea de los confines, utilizando una expresión de Tillich, pero una línea de los confines extremadamente móvil. Contemporaneamente, la nueva teología ha dejado de lado la presunción, difundida sobre todo en el área católica, de que aquello que es propio de un objeto de estudio, de su objeto de estudio, el dogma, sea también una propiedad del mismo estudio, y que por lo tanto la teología puede llamarse dogmática, además de por su contenido, también por su forma. Este prejuicio estaba difundido en el pasado a causa de la estabilidad que había durado siglos de una única teología. Tal estabilidad podía hacer creer que la elaboración teológica adquirida era definitiva e inmutable, al igual que los dogmas. Hoy se ha descubierto que esto no puede ser verdad. La teología es una interpretación del dogma y no el dogma mismo, y las interpretaciones pueden ser varias y mutables. Por otro lado, la teología es una ciencia humana, y por lo tanto se halla sujeta a todos los límites y a todos los cambios propios de cualquier ciencia humana. Este conocimiento de la naturaleza humana e histórica, de las fórmulas teológicas, se ha empleado por los teólogos contemporáneos, también como posible antídoto contra el inevitable escepticismo que brota de la incesante proliferación en el interior de una misma religión, de teologías no solo diversas, sino también opuestas entre sí. Particularmente significativa a este propósito es una página de la teóloga radical Dorothee Sole, que intentando encauzar la alternativa escéptico-crítica, lúcidamente expuesta, lleva al extremo la tesis de la matriz existencial e histórica de los trabajos teológicos. Si el objeto de la teología fuera Dios, solo Dios, que reina en la eternidad, la ciencia que se ocupa de él debería contentarse con las reiteraciones de máximas eternamente verdaderas. Es cierto que habrían podido surgir controversias doctrinales, pero habrían debido resolverse ya en el curso del primer siglo de la historia de la iglesia, y la teología, en el sentido occidental, como ciencia viva, capaz de transformarse, siempre dispuesta a la disputa, habría tenido que dejar de existir ya desde hace mucho tiempo. Existe, de hecho, una forma de cristianismo en el cual las cosas están así, la iglesia ortodoxa. Ella ha permanecido inmune a las corrientes de la cultura. Inmutable y perenne, conserva en sí su validez, la verdad probada de una vez para siempre, reconocida obligatoriamente y formulada definitivamente. Para nosotros las cosas son distintas. Los más viejos de nosotros tendrán necesidad de una mano entera para enumerar las distintas teologías con las cuales se han encontrado durante la vida, y aún no se ve el fin de los cambios. Este estado de hechos admite dos explicaciones. O el objeto de la teología no es Dios, sino más bien las representaciones humanas y los sueños rosados proyectados en el cielo, que se disfrazan como ciencia de las cosas sobrenaturales, o bien es voluntad de Dios que la teología se transforme, y precisamente porque ella no trata de él como de un ser celestial, sino del hombre sobre el cual Dios dirige la mirada. Tratar el hombre solamente puede significar tratar del hombre real, mudable, histórico. La teología debe, pues, transformarse si quiere tener un sentido. Debe distinguir entre la concepción del mundo, propia de una determinada época, y la fe, entre las leyendas y su verdad, entre la mitología pasada y la existencia presente. En todo caso, aunque sea dentro de ópticas y matices distintos, la nueva teología ha tomado nota de que no existe una teología en singular, sino una teología en plural, es decir, una múltiple posibilidad de ópticas teológicas que reflejan la multiplicidad irreductible de los puntos de vista, de las filosofías, de las culturas, de las civilizaciones, etcétera. El rechazo de toda gestión totalitaria de la teología, utilizando una expresión de J. Moldman, y la aceptación explícita del pluralismo teológico, entendido como realidad fisiológica y no como degeneración patológica, no se refieren sólo al universo protestante, sino también al católico. En efecto, el Concilio Vaticano II ha señalado el ocaso del monolitismo filosófico y teológico anterior, y ha coincidido con la ratificación, no sino opositores internos, de la legitimidad teórica y práctica del pluralismo. Sin embargo, los peligros potenciales del pluralismo y la babel de hecho instaurada, según algunos, el día después del Concilio, han empujado al magisterio católico a retomar la obra de vigilancia sobre los teólogos y a redimensionar cierto malentendido pluralismo infiltrado en la Ciudad de la Católica. Aunque la situación de la Iglesia acrecienta el pluralismo, la pluralidad encuentra su límite en el hecho de que la fe crea la comunión de los hombres en la verdad, hecha accesible a través de Cristo. Ambiguas y hasta incompatibles con la fe de la Iglesia, ésta tiene la posibilidad de localizar el error y la obligación de alejarlo, hasta el rechazo formal de la herejía como remedio extremo para tutelar la fe del pueblo de Dios. De ahí aquella tensión endémica entre estudiosos y jerarquías eglesiásticas, que constituye una parte integrante del panorama de la nueva teología, sobre todo de matriz católica. En sexto lugar, la nueva teología se caracteriza por una tendencia al empuje ecuménico en sentido lato, puesto que ha contrapuesto al particularismo anterior el principio del diálogo con las otras confesiones religiosas y visiones del mundo. Todo esto ha comportado no sólo una desconfesionalización de la teoría, sino también, al menos a nivel de intenciones, su des-europeización y planetarización de principios. Con el declive del horizonte eurocéntrico del pensamiento teológico, evidenciado por la explosión de las teologías del tercer mundo, se ha abierto camino, entre algunos teólogos, la exigencia o la ideal de una universal teología, es decir, una teología ecuménica crítica entregada a unir en lugar de dividir, y ello en dos direcciones, ad intra, en el dominio de la ecumene intraclerical, intercristiana y ad extra, en el dominio de la ecumene mundial extracelestial, extracristiana, con sus distintas regiones, religiones, ideologías y ciencias. De ahí la típica valorización, por parte de los nuevos teólogos, de todos aquellos valores católicamente, universalmente, auténticos, que pueden alojarse en toda confesión cristiana, en toda religión no cristiana, en toda cultura e incluso en toda forma de ateísmo. El paradigma implícito de las nuevas teologías y sobre todo algunos puntos específicos, como por ejemplo el antropocentrismo, la homologación de las filosofías de moda, la mentalidad traxeológica, el ultraecumenismo, etcétera, resultan en cambio ausentes en aquella que podríamos llamar la problemática de la identidad y especificidad cristiana, es decir, aquel tipo de teología portadora de un nuevo paradigma que, reaccionando contra cierto eclecticismo y modernismo de las nuevas teologías, ha intentado recuperar la singularidad irreductible y, si es menester, antimoderna del cristianismo. El representante sobresaliente de este tipo de teología postmoderna, se podría definir como tal, ha sido el católico Hans Urs von Baltasar. Promotor antes y fustigador después de las aperturas conciliares, Baltasar ha teorizado una forma genial de estética religiosa, que a los ojos de muchos ha acabado por configurarse, junto a la renovada vitalidad del pensamiento tomístico y neoescolástico, como uno de los baluartes más agueridos contra aquella parte de antropocentrismo, historicismo, relativismo, posotivismo, praxismo, orintas, horizontalismo, etc., que construiría en las nuevas teologías. Expresión de la misma búsqueda de una identidad cristiana capaz de fijar la peculiaridad de la fe en su relación con la mentalidad mundana y moderna, es también la teología de la cruz, del protestante J. Molman, que comparte, sin embargo, las peculiaridades praxísticas de la teología política y de las diversas teologías de la liberación. Después de haber distinguido algunas de las tendencias más notables de la nueva teología, no nos queda más que pasar al estudio de cada corriente y de cada autor. En nuestra exposición, aunque manteniendo separado el filón protestante del católico, señalaremos la naturaleza interconfeccional de algunos movimientos y la uniformidad resultante, al menos sobre ciertos puntos, en ambas líneas teológicas, que por primera vez en la historia, después de siglos de incomprensiones recíprocas, han dado inicio a la práctica del sin teologén, sin menoscabo, en el interior de este tendencial conteologar de hecho, de la mayor radicalidad del pensamiento protestante respecto al católico, más atado a la tradición y frenada por la autoridad eglesiástica. En este capítulo nos detendremos en las relaciones entre filosofía y teología desde Tillich a Ranner. En un capítulo sucesivo, tomaremos en examen figuras y movimientos más recientes que se han inspirado en experiencias filosóficas como el marxismo, la hermenéutica, la epistemología, etc.